Nos encontramos en el altar de sacrificios más antiguo que se conoce. Era un gran templo donde se podían hacer un montón de rituales. Allá vimos las cuevas, las cazoletas... Ahí estaría donde se celebrarían los sacrificios, con sus cazoletas, donde se pondrían las vísceras. Y al fondo, las tres grandes piedras, donde se llegan las puertas a los tres dioses. En este que nos he contado, lo normal es que podría servir para hacer curas terapéuticas.